¿Qué pasa banderilla de Hot Wheels? El día de hoy venimos aquí a otra nueva cacería Vamos a ver que nos encontramos Y cuéntenme que tal les ha estado ya en las cacerías Ahorita venimos aquí al sur A ver si encontramos algo, espero que sí Porque la semana pasada venimos Y si nos encontramos algo Entonces esperemos que hoy sea un día bueno Esperemos que hoy podamos encontrar igual alguna novedad Y pues bueno, acompáñenme Ya se hicieron de su Skyline No sé si vieron el video rápido, el short que les subí el día de ayer Que era justamente de eso que todavía pueden encontrar Y el Skyline en puestos de periódico en la zona centro de la Ciudad de México Y pues bueno, ahí les dejo el tip Por si todavía no se hacen de él Pues ahí está, ya está puesta la propuesta Sale compañeros, nos vemos ahorita en un momentito Y pues bueno banderilla, acompáñenme Pues chequen banderilla, vamos llegando aquí a un Walmart Y pues vamos viendo, vamos viendo Parece que sí pusieron algo Pero parece que lo pusieron el día de ayer Ahí tenemos el que debe ser el Super de la caja H Y vean aquí está esta nueva variante de este camioncito dragón Que pues salió en pista y se ve bastante bien Y pues bueno, vean aquí tenemos otro que debe ser el Super de la caja H Pero pues es el básico Les digo que ya parece que pusieron el día de ayer Pero pues bueno, miren Por lo menos encontramos esta Chevy 52 Vamos a ver si nos la llevamos Pero no creo que nos la llevemos Porque ya la encontramos en la cacería pasada Y pues ahorita andamos buscando más que nada Pues modas Modas que nos llamen la atención Algún premio Algo que nos llame la atención Pero bueno, vamos a ver Vean este es del paquete de 5 Que trae el de los de Mopar Creo que sí son esas piezas que vienen ahí No sé, a ver ustedes confirmenme Pues bueno, vamos a ver Vamos a ver qué más encontramos Vámonos de este lado Vamos a ver qué tenemos de este lado Ah, vean, de este lado tenemos lo que son los Monster Trucks Aquí están Pero pues no, no hay ninguno de nuestro agrado Vamos a ver a ver qué Qué nos encontramos de este lado ¿Cómo les he estado yendo, banderilla, en sus cacerías? Espero que les esté yendo muy bien Que encuentren la chuleta La mera crema La crema innata Porque pues sí, andamos todos sobre los carritos Ahorita se ve que llegó bastante Bastante surtido de caja H Y sí llegó bastante A muchas tiendas les llegaron de a 30, 40, 50 cajas Entonces sí, por tienda Parece que sí hay muchísimo surtido El problema pues es que los pongan A ver, aquí vamos a ver Muchas gracias Ya nos dejaron pasar Y pues bueno Vamos a ver qué tenemos de este lado Tenemos más rezago No, ya no hay nada Pero parece que lo que encontramos en la entrada Fue de lo que tenían exhibido aquí Porque no sé si recuerdan En el video anterior Tenían aquí también básico Entonces yo creo que pasaron para acá El básico Pasaron para acá el Monster Truck Y allá llevaron el básico Vean, están en 99 pesos Está bastante bien A muy buen precio Pues bueno Vamos a ver Aquí estamos ya en un En un bodega horrera A ver si encontramos algo de novedad Y pues vean También colgaron cajita H Pero pues bueno Parece que aquí ya Ya arrasaron con todo Ya no nos dejaron nada Pero bueno Vean dos que tres Aquí hay una Ford Ranger Que pues está muy muy bonita Vamos a ver qué más Qué más tenemos por aquí Este Audi Que es el Super de la caja G La caja pasada Y pues bueno Vamos a ver Qué más encontramos de este lado Ah miren Aquí se ve como que todavía hay Cosas frescas Este Mazda MX-5 Está muy bonito Pero pues bueno Vamos a ver A ver si nos encontramos algo más Alguna novedad Aquí de este lado Que pues bueno Ya es de la caja Pues ya que Qué nos vamos a encontrar Que sea diferente A menos que sea el Super Porque ya hemos encontrado cajas No sé si vieron el video De las cajas Que nos encontramos En un bodega horrera Y pues vaya Que fueron bastantes cajas Pero pues bueno A ver aquí se asoma Un porchecito Pues en pocas palabras Está la caja H Solamente que pues ya Vinieron y se sirvieron Con todo Vamos a ver Vean Otra vez el que debe ser El Super de la caja G Pero pues no Es el básico Está muy bonito A mí me gustó la pintura Se ve muy agradable Se ve muy bonita Yo creo que en el sol Se ha de ver Uf Increíble Esa pintura así Brillosita Muy bonita Pues bueno De este lado Estoy viendo Una camioneta Ah si vean Es la F-150 Lightning Pues bueno Parece que ya es Todo lo que vamos a encontrar De este lado Porque ya no se ve Gran cosa La verdad Vean aquí está la Donita La Donita nos anda siguiendo Pues bueno Vamos a ver Vamos a seguirle buscando Vamos a seguirle metiendo mano A ver si encontramos algo más Pero pues parece que ya Aquí ya pasó Algún cuatecillo Algún coleccionista Que pues ya arrasó Con todo Ya se llevaron los chidos Pues bueno Vamos a ver De todos modos Vamos a seguir buscando Pues ahora sí que Nada nos quita Nada nos quita El seguir buscando A ver si encontramos Algo más Pues bueno No se ve Nada De este lado Pues bueno Vamos a ver Si encontramos algo De Matchbox Algo nuevo Y creo que sí pusieron Banderillas Sí vean Sí pusieron Aquí están Algunas piecitas Y se ve que pusieron Apenas Porque vean O sea Hasta dejaron aquí Regadas las piezas Fuera de su lugar Vean Aquí está la Bronco Que encontramos nosotros Aquí está Esta ya la vamos a dejar Ahí Ya la tenemos Pero pues vean Está muy bonita Esa camioneta Está muy muy bonita Muy bien Los tampos Todo muy bonito Y el color Pues bueno Vamos a buscar A ver si encontramos Lo que es la Golf Recordemos que en esta caja Es donde viene la Golf A ver si por lo menos Encontramos esa Golf Pero pues bueno Todo es cuestión De buscarle A ver si sale O muy probablemente Ya no esté Porque pues se dejaron Todo un regadero ahí Pues quiere decir Que ya le buscaron Ya le metieron mano Y pues ya Ni modo Fue Y pues si En efecto Van Drilla Ya no se ve Rastro de esa Golf Ya se la habrán llevado Pues ni modo A ver si más adelante Nos la podemos Volver a encontrar Porque aquí ya Ya no hay nada No Aquí ya No Ya no se ve La gran cosa La verdad Ya se ve Muy muy cateado Muy Muy buscado Vean esta moto BMW Está muy bonita Y vean aquí Hay más modelos Estas motos Se pusieron muy de moda Actualmente Pues si están muy bonitas Muy muy bonitas Y en cuanto a detalles Están increíbles Pues bueno Vamos a ver Pues vamos a dejarles Acomodado No vamos a dejarles Acomodadito aquí De los carros Recordando lo que Les comentaba la otra vez Pues que vean Que pues Somos buena Buena gente Que les dejamos aquí Bien acomodadito Para que pues Ahí después si sale Algún parillo De que nos saquen Una cajita Pues no digan Ah no Porque eres bien Desordenado Y dejas Todo un regadero ahí Ya mejor Vamos a dejar aquí Acomodadito Que se vea bonito Nada nos cuesta A lo mejor Tiempo Que tal si en la otra Tienda donde queremos ir Ya están poniendo Y nosotros aquí Acomodando matchbox Pues bueno Ya Ya terminamos Ahora si Vámonos a la siguiente Tienda A ver que es lo que Encontramos Pues vean banderilla Vamos saliendo de aquí De un sunburns Y pues Aquí Nos encontramos Estas dos Piecesitas Ya no la grabé Porque pues ahí estaban Los trabajadores Entonces pues si Me dio un poquito De pena Ahí sacar la cámara Pero pues vean Encontramos estos dos El corvette de Barbie La verdad me gustó Por esas flamas Que trae La verdad se ve increíble Muy bonita La tampografía Vean los faros La placa O sea Muy muy bonita Esta Esta pieza Que pues viene Muy bien detallada Muy muy bien detallada Entonces Por esa razón Nos lo trajimos A ver si Si encontramos algo más Más adelante Y pues bueno Aquí Lo que encontramos En esta tienda Vámonos Vámonos a otra tienda Aquí estamos En una comercial mexicana Y se ve que colgaron Algo Porque hay como revuelto Está entre caja D Por esta pieza De aquí Este Mazda Y caja A Y pues bueno Aquí está esta model Esta Tesla Model Y Que pues es de esa caja De la A Ese Mazda Es de la caja D Entonces pues se ve Algo revueltillo Si se ve que pusieron Pero pues bueno Vamos a ver aquí abajo Se ve que Que se les cayó algo Pero no Son puras Puras imaginaciones Entonces pues vamos a ver A ver si encontramos Algo más Vamos a ver Vean este Este del año nuevo chino Que pues ese ya Lo habíamos mostrado Creo que en un video anterior No me acuerdo La verdad no recuerdo Muy bien Pero bueno Ahí está esta pieza Y pues seguimos buscando Vean este Honda Civic Que pues aquí en México No fue tan buscado Pero creo que en Estados Unidos Si eh Creo que en Estados Unidos Está muy acá parado Este Honda Civic Y pues aquí en México Abundan estas cosas Pues bueno Vamos a ver que hay de Matchbox Se ve que si pusieron Pero igual ya se ve rezagado Pero se ve que es Como cajita pasada ¿No? Donde viene Lo que es la La Golf en color verde Viene yo creo que La F-150 La navecita de De la NASA Ha de ser de esa caja Vean este Este clásico Este Morris Está muy muy bonito Esta marca de Matchbox Me encanta Porque saca piezas Súper súper realistas Y muy bien detalladas Vean O sea Está increíble Este Este que es como un Jeep Está muy bonito Muy bien detallado O sea A lo mejor Si no le llegará A la velocidad De un Hot Wheels Pero La verdad En cuanto a detalles Está Muy muy bien Vean Este está Audi Que pues son carros de ciudad Y muy bien detallados No es a lo mejor La mejor tampografía Pero de verdad O sea Le echan muchas muchas ganas A sacar un auto De calidad Y se ve Muy muy bonito Porque pues trae Todos sus detalles Muy bien puestos Ahí en En los faros En las calaveras Muy bonitas Estas piezas Y que saca piezas Muy realistas Rara vez Saca Matchbox Una imaginación Como este de aquí Que pues dice Agave Está bonito Pero pues les digo Muy raro Que Matchbox Saque así Una imaginación En grande cantidad Pero pues bueno Vamos a ver Vean Aquí están en 99 pesos También los Monster Trucks Y está este de aquí Que es el de Jurassic Y pues se ve Que hay varios A ver Vamos a buscarle A ver No puede ser Vean lo que encontramos Aquí Nos encontramos El Skyline De Rápido y Furioso De esta serie De Monster Trucks Vean Está súper bien detallado Y por 99 pesos Claro que nos lo vamos A llevar Wow Vean Si salió La buena La pieza Shida Pues que bueno Que bueno Que ya salió Algo bueno Algo interesante Vamos a ver Si sale algo más Vean De estos de Jurassic Park Hay varios Ya llevamos Tres que encontramos Y pues bueno Vamos a ver A ver si hay algo más En la parte de arriba Porque vean O sea Salió este Skyline Vean Ya salió otro Ya salieron dos Que genial Bueno este lo vamos a dejar Aquí colgadito Ahí para A ver quien se lo lleva Pero nosotros Claro que nos vamos a llevar Ese Skyline Está increíble Es una muy muy buena pieza Y a 99 pesos Pues claro que no le vamos a hacer El feo Vámonos de este lado Vamos a ver Si encontramos algo más Porque aquí tienen La vitrina de alto valor Entonces Vamos a ver Aquí pues la verdad El personal de la tienda Muy atentos Muy bien La verdad Me gustó La experiencia Aquí en esta tienda Muy muy atentos Y pues bueno Aquí tenemos Lo que es Esta pieza De Monster Trucks De Rápido y Furioso Este Nissan Skyline R34 Que pues la verdad Está increíble Está hermoso Este carro Está increíble Vean Muy bien detallado En la parte de enfrente En la parte de atrás Lo que son Esas franjitas Y pues bueno Increíble Este ya es del año pasado Pero pues bueno Miren Ahí estaba colgadito Como debe de ser Y ahí está toda la serie Que pues ahí estaba Toda colgadita Entonces Vámonos a otra tienda Aquí estamos ya En un Walmart Y pues De hecho es uno De los Walmarts Más grandes De aquí De la Ciudad de México Pero pues la verdad Un Matchbox Pues bueno De Hot Wheels Pues bueno Párenle de contar Porque no hay mucho Se ve que si pusieron Pero pusieron Yo creo que hace dos días Porque pues vean Si hay algunas piecitas De la caja F Y de la caja H Pero pues bueno Ni modo Ya no hay mucho por aquí Vean Está demasiado Con huecos Incluso ya hay banderilla Aquí escogiendo sus naves Pero pues la verdad Nosotros no encontramos Nada de nuestro interés Y pues esta marca De Adventure Force Les digo que Tiene mucho potencial O sea Es increíble Pero la calidad Es muy muy baja Está este aventador Este Lamborghini Está increíble El color está Uff Hermoso Pero pues la calidad Pues si Nos queda muy mal Pues bueno Vamos a ver Que más encontramos No se ve gran cosa Ah vean Esta variante de Force No está en amarillo Ya había salido En color naranja Y Que más Que más Vean Aquí en esta caja De Adventure Force También salieron Muchas imaginaciones Muy muy feas Y bueno En lo personal A mi no me gustan Pero Los demás Que son reales Están muy muy bonitos Y pues bueno Aquí también vamos a acomodar Aquí los carrillos Que dejaron ahí Que más hay por aquí Pues nada Creo que ya no hay nada más Pues bueno Aquí De Adventure Force Pues ya Arrasaron con lo bueno Y vamos a ver Aquí hay paquetitos De 5 De Matchbox Pero Nosotros andamos Sobre el de Volkswagen El que es todo De Volkswagen Andamos sobre DS Pero pues no se nos ha hecho Vamos a ver A ver si Futuramente nos lo podemos encontrar Vamos a ver A ver si hay algo más De este lado Ah si vean De este lado Están los paquetes De 5 de Hot Wheels Pero vean Están estas patinetitas Este de Star Wars Está muy bonito Pero yo sigo Yo sigo constante A ver si me llega A salir la patinetita De Volver al Futuro Que la verdad Se ve increíble Pero pues ojalá Interesantes Vean Vean está este Que trae Este Morris Que estábamos viendo En la comercial Trae algunos modelillos Ahí interesantes El Mini Cooper Me gustó Está muy bonito Y pues bueno Vamos a ver Que más A ver si nos llegamos A encontrar aquí Ese paquetito De 5 de Volkswagen Pero Aquí no está Vamos a ver De este lado No Parece que no Van diría Parece que no Nos lo vamos a encontrar Pero pues bueno Vamos a ver Aquí también pusieron Estos de Matchbox Vean Está increíble Este Esta bronco De verdad Se las recomiendo Que la compren Está muy muy bonita Vale mucho la pena Está Muy muy bien Y pues bueno Si son amantes De las camionetas O de los clásicos Queda como anillo Al dedo Pues bueno Aquí de Monster Trucks Tienen el 20% De descuento Y aquí quedan En 102 pesos Quedan un poquito Más caros Y pues Bueno No hay mucha novedad De este lado tampoco De Hot Wheels Pues colgaron cajita D Y pues se ve que ya Vinieron Arrasaron con todo Entonces Vámonos Pues bueno Banderilla En lo que nos dirigimos A la otra tienda Les voy a contar Una anécdota Que me sucedió Igualmente Si ustedes quieren Compartir algo de esto Adelante Bienvenidos aquí En el canal Su canal Y pues bueno Les cuento que hace Aproximadamente entre Dos años y medio Y tres Yo trabajaba del lado De donde está Perisur Muy cerca de ahí Y pues yo Salía tarde Salía como a las ocho Más o menos Entonces Salgo del trabajo Y todavía no tenía El canal obviamente Y dije bueno Voy a ir de cacería Voy a ver si encuentro Algo en alguna tienda O así Que pasa un poco De borrera Que está al lado De los tours Inmediatamente Pues me dirigí A la anécdota Le estoy hablando Que esto sucedió En la temporada De dicembrina Digámoslo así Entre navidad Y reyes Entre diciembre y enero Entonces El caso es que pues ya Me dirigí hacia el área De Hot Wheels Para ver si habían puesto algo Sí habían puesto Madcox Pero obviamente Me dirigí hacia el área De Hot Wheels Para ver si habían puesto algo Entonces al estar viendo Escucho que se cayó Una caja del otro lado Del pasillo Y pues esto me sorprendió Un poquito porque Pues yo estaba solo No me sacó de onda Porque dije bueno La caja pudo haber estado Mal acomodada Alguien la empujó A lo mejor yo la pude empujar Desde aquí O no sé O sea cosas muy lógicas Puede estar mal acomodada Se cae O puede estar dañada la caja Obviamente no tiene equilibrio Y se cae O sea mil y una Explicaciones más Entonces Pues como yo estaba solo Pues me di la vuelta Levanté la caja La puse en su lugar Pues ya Me regreso a la área De los carros Y pues inmediatamente Pasa una chica De las de juguetería Con la tarima De carros Bueno de juguetes Bueno fuera que todos Sueran carros Pero pues bueno El caso es que pues ya Pasa Y le veo pues Una caja de Hot Wheels Entonces pues sí Le hago el comentario Y disculpa ¿Sabes si esa caja La van a poner hoy O algo así O la podrán poner Y me dijo No lo que pasa es que El de Mattel Llega hasta mañana Entonces se la pone Entonces yo me di cuenta Que la mercancía Que no se había llegado Porque Ven que le ponen un playo Y este Y en esa horrera Ya era muy famoso Que Siempre llegaban Ordeñadas las cajas Pero curiosamente En esa vez Esa caja Era la única caja Que había llegado Llegó sellada Estaba selladita Selladita Entonces dije Pues sí se me hizo curioso ¿No? Y pues ya Dije bueno A ver vamos a Vamos a darle A ver que Que es lo que hay ¿No? Y Pues Inmediatamente de esto Me dice la chica No pues el día de mañana Viene el promotor Y le dije Ah es que Pues no soy de aquí Así como tratando negociar No soy de aquí Pues quisiera ver A ver si hay algo Porque mira aquí Ya está vacío No hay nada Casi todos Son los dos modelos Entonces este Yo no sé si te voy a echar la mano Y pues ya O si quieres te ayudo A ponerla En mi hijo No es que el tema Es que el promotor Se molesta Y yo así ¿Cómo que se molesta? Me dijo Sí lo que pasa Es que como es una mercancía Él viene la separa Y ya después Ve que saca Y yo así Ah vaya Eso explica muchas cosas Y pues ya Después de eso Ya le comenté Mira lo que pasa Es que Te lo comento a ti Ya le comenté Todo lo de las cajas Que luego llegan abiertas Y así Y me dijo Ah ok Sí este Híjole pues es que Eso sería pasarle el reporte A mi jefe Y luego al gerente Y así Y me dijo Pero ¿Cuántas veces has venido aquí? Y así como de Ah sí Como para qué quieres saber Y este Y pues ya Le dije No pues Pocas veces Pero las pocas veces Que he venido Pues sí Me llevas de ese mal Por de boca Y pues ya Dije bueno Pues si no me la quiere abrir Pues ya mejor me voy Y ya Y ya me dijo la chica A ver espérame tantito Y ya se fue Regresó con una De esas cosas Que tienen para registrar Su mercancía Con una pistolita Y este La checa Le pasa el código de barras Y pues me abre la caja Y me dice Ay escógele Y yo estoy Ah que buena onda Y este Y me dijo Nada más Ahorita que termines Me la dejas aquí Porque no la voy a poner Ahorita la voy a poner Hasta mañana Y le dije Ah sí ok No te preocupes Entonces pues Pues ya la estoy checando ahí De la caja esta De carros Que me había mostrado Y Pues pasa algo bien curioso ¿No? Pues era caja A Yo me acuerdo que era caja A Y me salió el super Me salió el chevy Sí 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 Era el chevy en color azul De la caja A Me salió el stand car El carrito este de Mario Y el TH básico Que era el de Batman Este ¿Qué otro me salió? Pues la Golf Tunnel La primera edición En blanquito No sé si recuerda Pero o sea ya A grandes rasgos Lo mejor Lo mejor fue el super Que me salió el super De hecho les compartí un video Donde me salió el super Pero ese fue en un Liverpool Y en esa ocasión Pues que quise grabar Porque de pequeño Ya tenía como que La iniciativa de iniciar un canal Válgame la redundancia Pero pues En ese momento Por la emoción Pues ya nada más Empecé a sacar y todo Y curiosamente Esto ya escuchaba unos tenis Justamente cuando andaba Buscando ahí entre la caja Escuchaba unos tenis Como de un niño Vean que cuando pegan Así en el piso O chocan o derrapan Así como que hacen Eso Este Suena Suena así como un chillido Entonces Este Pues No le tomé mucha importancia Solamente lo escuché Y seguían lo mío Pero estos tenis Iban a ser clave Para lo que iba a suceder Más adelante Posteriormente Pues ya terminó Le contrapeo la caja La revisé por ambos lados Y pues ya Me saqué lo que yo buscaba Me pedí muy bien rayado Y este Y busqué a la chica Justamente para Para decirle Pues ahí te la dejo Bueno muchas gracias A agradecerle Entonces A esto yo vuelvo a escuchar Que se vuelve a caer algo Justamente del lado Donde estaban los Hot Wheels Pero atrás O sea otra vez en los Legos Y Pues otra vez voy Paso por ahí Porque pensé que Incluso era la chica Que estaba ahí Acomodando juguete Y no había nadie Solamente estaba el juguete Y tirado Pues ya lo levanté Y lo dejé otra vez en su lugar Y Inmediatamente veo pasar A la chica esta de juguetería Pues voy y la alcanzo Y este Y ya Justo cuando Ya le iba a alcanzar Pues me quedé ahí viendo Los MacBooks Porque pues dije Ah si es cierto Que habían puesto MacBooks Ahí me quedé viendo A ver que había de nuevo Y Pues bueno El caso es que ya posteriormente Volví a escuchar los tenis de nuevo Pero esta vez Escuché así como la risa De un niño Y esto se me hizo muy raro Porque pues dije Vaya O sea ya es muy tarde No he visto a ningún adulto aquí O sea he visto a señores Pero Y señoras No creo que vengan con el niño O quien sabe Entonces Pues Ya me quedé ahí Pues ahora si que Escuchando nada más Así como que la risa del niño Y otra vez se vuelve a caer Y entonces ahí si fue cuando dije Ah Chamaco Este Ya tiró otra vez eso Y no lo va a levantar O sea es maldoso Y este Y no 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 hice nada Solamente me esperé Para ver si nos gustaba Y lo que hice fue agacharme Para verle Pues los tenis O sea verle Los pies Pues yo no veía nada Pero solamente escuchaba Pues así como si me hubieran algo No sé O sea ven que cuando Alguien está del otro lado Pues se escucha no sé su ropa O yo que voy a saber algo Algo se escucha O sea tiene que hacer algún ruido Y se escuchaba algo Pero no había nadie Entonces yo me levanto Me doy la vuelta Y el juguete está ahí Pero ya no se escucha nada Entonces yo lo levanto nuevamente Y me le quedo viendo al juguete Así como de Que está pasando Y bueno No le voy a tomar mucha importancia La verdad yo no soy tan creyente De estos eventos paranormales Pero sí sé que pueden pasar O sea sí es evidente El tema aquí fue que ya Cuando alcancé a la chica Y la vi Y le dije Oye ya te dejé ahí la caja Muchísimas gracias De verdad me hiciste un jabotote Y ya Halagándola Y este Y ya pues Se me hizo muy sencillo Comentarlo Oye ahorita anda por ahí Un niño Que anda tirando ahí Los juguetes helados De los Legos Y se me queda viendo Así como que Que rayos Y justamente cuando le estoy diciendo esto Pues mi semblante también cambia Porque también el de ella cambió Y me dijo Ok Este Sí está bien Y ya pues Le dije Ah mira ahí te dejo la caja Y eso Y pues ya nada más me dijo ¿Cuántos te vas a llevar? Y ya los empezó a contar Y este Y justamente cuando los estaba terminando de contar Se volvieron a escuchar los tenis Y le dije Mira Seguramente está ella Y me dijo No le hagas caso Y así de ¿Qué? ¿Cómo que no? Y ya le dije ¿Por qué? O sea me salió así natural ¿No el por qué? O sea no porque necesariamente Yo quería saber todo Pero me salió natural ¿Por qué? Y pues ella me comenta Mira Este Ya sabemos de esta situación Eres de las pocas personas Que les ha pasado esto Y que nos lo ha dicho Pero sí Nosotros sabemos que Que hay algo raro aquí en la tienda Específicamente en esta temporada Porque es cuando es más dedicado Hacia los niños Y me comentaba Y me comentaba que llevaba ya casi dos años Trabajando en la tienda Entonces en ese lapso de tiempo Justamente en esa temporada Era cuando se escuchaban esos tenis Que eran un niño O sea sí Sí escuchaban la risa de un niño Y que escuchaban los tenis Y que andaba la maldosa Andaba tirando las cosas Pero no era específicamente el niño O sea No había nadie No sé si me estoy dando a entender Entonces pues en ese momento Se me erizó la piel Se me puso la piel de gallina Se me levantaron Los vellitos de la piel No, no, no De verdad sentí Ay no Como que ya quería salir de ahí Hasta la emoción De que encontré el súper Se me olvidó Vaya O sea realmente sorprendente Esta parte Y pues bueno ya O sea Terminó de contar Y me dijo Va está bien radio Y les indicó a los de seguridad Que iba a llegar a cajas Con tantos carros Y este Y pues ya me acerqué A la línea de cajas Me quedé pensando en esto Y incluso volteé otra vez Al anexo Porque se me O sea no sé Fue muy extraño Muy muy extraño Este aspecto de que De que pasara Este Este suceso Que me pasara a mí Pues bueno Es algo sorprendente Pues bueno Esa es la pequeña anécdota Que les quería contar Ya me llevé 12 minutos Contándoles esto Si ustedes quieren Pues compartirme algo De lo que les ha pasado En tiendas O así en la cacería Algo raro Que les haya pasado Adelante Sin ningún problema Ya saben que la temática Es Hot Wheels Pero pues Todo puede pasar En un momento Buscando carritos Pues bueno Mandrilla Vamos a darle Ya vamos a llegar A la otra tienda Acompáñame Pues chequen Mandrilla Ya andamos aquí En una tienda En un juguete Y bici Y pues bueno Vamos a ver A ver si encontramos Algo más Vean Aquí tenemos Lo que es la sillita De ruedas Se ve muy bonita Y de hecho Aquí tenemos La otra variante En color rojo Vean Ahí se asoma Y tenemos Las versiones De las Tajo Las dos variantes En color amarillo Y en color blanco Vean Aquí andan Pues bueno Muy muy buenas piezas Aquí la verdad La experiencia Muy buena En cuanto a la atención Al cliente De verdad Mis respetos En esta tienda Porque en cuanto Llegué a ver Los Hot Wheels Sin decirles nada Sacaron una cajita Y me sacaron Esto que ven aquí Que es Pues si a lo mejor Si es imaginación Pero pues la intención Es lo que cuenta Vamos a ver A ver que nos podemos encontrar Y pues bueno Vamos a ver Estos de acá Si son puras imaginaciones Puras puras imaginaciones Y pues bueno Que les pareció Esa anécdota Que les conté La verdad Está bastante interesante Esto Y pues bueno Si ustedes tienen Alguna anécdota Parecida o similar Pues adelante Pueden compartirla No hay ningún problema Y pues ya estará saliendo En algún video Pues vamos a ver A ver que Que más sale A ver si Si encontramos algo más Porque aquí de esta caja Es pura pura fantasía No hay nada más Vamos a ver mejor En la exhibición Que tenemos de este lado A ver si encontramos algo más Y Pues vean Se ve como que Mezclado igual Entre cajita D Cajita L 2023 Por lo que veo Y pues bueno Aquí hay algunas piecitas Pero pues si Ya es mucho Mucho rezago Les digo que es cajita L Porque vean Está este de aquí Este camioncito rojo Está este Alfa Romeo En color rojo Que es pues Me parece que la primera edición Me parece Y está la variante En color gris Que pues es así Es de caja D Y pues bueno Está este Camaro De patrullita Que es igualmente De la caja L Entonces pues bueno Ahí hay algunas piecitas Y vean Aquí está la variante Justamente de este camioncito Ahorita Se los voy a mostrar Que pues es el que Les estaba mostrando Al inicio del video En color rojo Esta es la primera edición En color azul Que es justamente Como salió en la pista Así en ese color Y pues bueno Vamos a ver A ver que más Nos encontramos De este lado Pues se ve bastante lleno Pero pues se ve que Si ya Ya vinieron a rascarle Muchísimo Y ya vinieron a rellenar Pues ahora si que Con lo que les quedó De la De la caja Entonces pues ya No hay mucho Mucho que ver De este lado Vamos a ver aquí arriba A ver si sale algo más Alguna chuletilla Y pues no No se ve nada Y hasta arriba Ya no alcanzo Entonces voy a alzar La cámara Pero Al parecer No banderilla Ya no se ve Nada Nada interesante No No banderilla Ya no se ve nada Ya arrasaron con todo Pero pues bueno Tenemos estas piezas Que en grupo Walmart y Bodeo Herrera Ya cayeron En su última liquidación Creo Y estos también Obviamente ya cayeron En su última liquidación Porque nosotros Los encontramos Encontramos Lo que fue La La Datsun La encontramos Ahí en un Walmart Ahí tenemos también Videito Por si lo quieren ver Ahí láncense Y encontramos muchas Muy buenas piezas A muy buen precio La verdad Las liquidaciones Lo mejor Y vean Aquí están las dos variantes Está la princesa Peach Y la Baby Peach Que pues la verdad Están muy muy bonitas Y justo las pusieron Hasta enfrente Se ve genial Vamos a ver De este lado Que más encontramos Están estos de De Jurassic Pero pues bueno Aquí como que Lo que más buscado De esta serie Sería La F-150 La moto Y la Ford Expedition En color verde No, no es Expedition Es Explorer No, no inventé No, no Bien revuelto Y vean Mandrilla Ya andaba La patinetita De volver al futuro Lamentablemente Nosotros pues La dejamos pasar Por andar grabando Por andar grabando Se me fueron las cabras Ni siquiera lo vi Y pues ni modo Ni modo banderilla Ya será en otro momento Pero pues ahí andaba La patinetita Ya la vimos Ya está grabada Pero pues les digo O sea Por andar grabando Se me fueron las cabras Ni siquiera lo vi Y estaba mi mano Allí enfrente No sé No sé qué pasó ahí Pero bueno Ya ni modo Vamos a ver Si regresamos El día de mañana A ver si nos la podemos Encontrar otra vez Pero pues ya lo dudo mucho Porque esa patineta Si es algo buscada Y pues No creo ya Que esté ahí Entonces Pues bueno Vámonos a otra tienda A ver qué más encontramos Mandrilla